Música Música Ni la selva adornada ni el nido de riqueza No lo cambia y se princesa o jendú a tope Toda esa entero ve aquel hombre de nublenza De que se deja la grandeza solo Dios o Pevite Pero ve a mí no te escoja esa mujercita idolatrada Y mi diosa adorada lo que noita coisiné A mí ve a padecer en mi bohemia alejada Nacerá hijo y no me amadaremos gente señé Música Mariposa para mí Música 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 En el monte mi princesa Se cobran con tristeza Neanmo en mi aromasa Si rejana macagüe Quien sabe parece veo Una de orejos cueteos Me pepore se amondo Chabu y tamayajeo Música Música De reje Todo el tiempo Muy bien Esta canción Que estamos grabando Van para los amigos Es un clásico de España La malagueña se llama esta canción En ritmo de flamengo Y es así Música Música